¿Usted ya recibió el bono navideño? No, yo no utilizo subvenciones, esa es mi posición. Siempre yo voy a hacer sí hoy, sí mañana. Yo no soy sí hoy y mañana tal vez. Eso ha sido mi posición siempre. ¿Qué opinión tiene acerca de lo que recibieron este bono navideño? Voy a hablar por Russell Tomé, por el cual puedo hablar siempre. Desde antes de ser diputado en el 2010 dije una posición. Siempre lo he dicho. Los legisladores somos para impulsar las leyes, para generar el proceso de construcción de políticas públicas y el otro proceso queda en el Poder Ejecutivo. Con el Poder Ejecutivo nosotros hemos logrado hoy desarrollar muchísimos programas en beneficio del pueblo. Este es el programa de la red solidaria, este es el programa que estamos impulsando de becas, este es el programa de apoyo con bonos tecnológicos, este programa de infraestructura, este programa de caminos productivos. Esa es mi posición. Ese ha sido mi planteamiento y mi pensamiento. Nunca mi nombre va a estar en una solicitud de esto, de los que han realizado por mucho tiempo los congresos. Usted recientemente manifestó que deben haber cambios en las diversas secretarías. ¿En qué secretarías o cuántas secretarías deben haber cambios? Bueno, yo creo que la decisión de renovar el gabinete por parte de la Presidenta de la República, creo que la Presidenta debe hacer una valoración y aquellos que no han cumplido con nuestro proyecto, con nuestra visión del socialismo democrático, del proceso de colocar el Estado al lado del pueblo, deben de ser removidos de sus cargos. Y yo aquí voy a decirle a mi querida Presidenta, usted sabe muy bien, hemos estado hombro a hombro trabajando. Desde el golpe de Estado salimos a las calles, juntos salimos a organizar la resistencia, juntos recorrimos el país, juntos hemos andado en todo este proceso y yo le dije, yo la voy a apoyar para que usted sea la primera mujer Presidenta de Honduras, no le hemos fallado. Y desde el Congreso le dije, vamos a acompañarla. No voy a hacer de ninguna manera, por el aprecio, el cariño que tenemos en este proyecto político, de mencionarle nombres. Usted tiene que evaluar y decir cuáles ministras o ministros o directores no son los que están, no han dado el ancho. Les ha quedado grande la camisa. Y debe de tomar esas determinaciones, debe de dar un giro de timón, porque este proyecto, hay muchísima esperanza del pueblo hondureño y vamos avanzando bien, vamos avanzando en la refundación del Estado. Bueno, no va a dar nombres. No, no, ese es un tema que le toca a la propia Presidenta, pero sí creemos que debe valorar y debe haber cambios. No va a dar nombres, pero ya para finalizar, ¿cuántas secretarías deberían haber cambios? No, es que eso es casi decirle a la Presidenta que le cambia esto, eso le corresponde a ella. Lo que sí puedo decirle, que desde el parte de nosotros, del Congreso, de la bancada y del pueblo hondureño, se espera su determinación en algunos cambios.